Ver las implicaciones de esta reunión de hoy entre la fiscal general Consuelo Porras y el ministro de Gobernación Francisco Jiménez. Hay que recordar que el invitado era el presidente, el presidente asignó al ministro para que asistiera a esta reunión, que ya si fueron puntales llevan 45 minutos conversando, y que bueno, ha dado mucho de qué hablar en el sentido de esto que, como decía el licenciado Fernando Villagrán, no es exactamente un pulso, pero al final de cuentas tiene implicaciones políticas que están muy claras. Así que seguimos conversando, ahorita usted va con la siguiente pregunta. Sí, licenciada Villagrán, del análisis que hemos hecho sobre la coordinación que hay entre el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, también hay que involucrar al organismo judicial, porque nada se hace si no hay orden de juez. Claro, sin duda. Y no ha sido precisamente un periodo muy lúcido para las cortes, ¿verdad? Tenemos, bueno, lo que hablábamos en el corte, el hecho de que todo este proceso no hubiera sido posible, todos esos intentos distintos que ha hecho la fiscalía por sabotear las elecciones, por un lado, pero también por imputar de algunos delitos al presidente y a varios diputados de Semilla. A la vicepresidenta también. Sí, a la vicepresidenta también, a periodistas, a tiktokeros, etcétera. No habrían sido posibles si no hubiera habido un juez que firma una orden de captura o que firma, ¿verdad?, un antejuicio o cosas por el estilo. O que declara un partido suspendido. También. Entonces, sí, creo yo que de parte del organismo judicial y sobre todo, bueno, los magistrados de reciente elección que tienen un periodo muy corto de estadía, porque ya dentro de algunos meses se declarará la apertura a una nueva elección, pero también hay una responsabilidad ahí de la Corte Suprema en términos de definir mecanismos que permitan, digamos, tener juicios justos, juicios que no se alargan, por ejemplo, como el de Zamora, que cada vez que llega a una audiencia la postergan para no sé cuántos días después. Hay todo un sistema que se alineó en función de ser más severos, incluso hasta presentar casos que no tenían la evidencia sólida para dañar a ciertas personas, a ciertos actores que les resultaban incómodas al régimen. Eso es evidente. Hasta el tema de presidios, por ejemplo, cómo se trata a un preso como los de alto perfil que tuvimos con la CICI, cómo estuvieron retenidos, porque la mayoría, o muchos ya están libres, pero cómo se les trató a ellos y cómo se trató a algunos de los que fueron capturados, algunos jueces que fueron capturados o exfiscales de la FECI que fueron capturados en la época del último gobierno, que han sido tratados hasta de tortura. Se habla de la forma en que están siendo tratados dentro de las cárceles. Entonces, me parece que hay todo un sistema lineal. Y concretamente hay un ejemplo que todos conocemos, que es el de José Rubén Zamora. Así es. O el de Virginia La Parra. O el de Virginia La Parra, ¿verdad? Entonces, hay como un ensañamiento en contra de determinados grupos, y eso me parece que responde al sistema en general, cómo ha funcionado hasta ahora. Hay cosas que este nuevo gobierno puede hacer, pero hay cosas que no puede hacer. Y el organismo judicial es uno de los que tiene poca capacidad de cambiar. El presidente no puede cambiar a un juez, por ejemplo. Entonces, ahí le corresponde a la corte empezar a también a autocriticarse. Eso es sano, digamos. Claro, por supuesto. Es parte del sistema de pesos y contrapesos, pero tampoco puede suceder que la corte considere que todo esto está bien, ¿verdad? O sea, tiene que haber también un ejercicio de depuración interna. No sé cómo se hace eso, pero tiene que haber un procedimiento a través del cual los sistemas internos de la corte empiecen a funcionar para sancionar a aquellos jueces que están actuando hasta fuera de la legalidad. Yo no sé si eso es correcto decirlo así, si un juez puede hacer algo como eso, pero que por lo menos sus fallos son seriamente cuestionables en función de estar dictando órdenes de captura o sentencias que favorecen a determinado grupo, pero van en contra de otro sin tener suficiente evidencia para culparlos. Entonces, creo que hay todo un proceso que debe llevar el sistema judicial que es diferente al proceso que lleva ahorita el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Bueno, van dos preguntas aquí para el licenciado Fernández Molina. Licenciado, usted acaba de decir minutos atrás que a usted le parece inconstitucional en el artículo catorce de la ley orgánica del Ministerio Público, ese que blinda al fiscal general para ser despedido por el presidente. En este caso, quisiera que usted nos compartiera rápidamente cómo vio usted lo resuelto por la sesenta al sentido cuando se le presentó el recurso. Realmente a eso me refiero de actitud titudiante, errática, diferente del Ministerio Público. No maneja realmente una misma dirección. Ese artículo catorce, cierto es que fue con dedicatoria a Telma Aldana, no vamos a negarlo en ese sentido, ni la estoy defendiendo ni atacando, pero fue con dedicatoria para que Jimmy Morales no la destituyera y el Congreso en ese entonces era complaciente con las posturas de Sissi. Ahora, ese artículo está encima muy mal redactado. Llama la atención que para el presidente hay causas de destitución por enfermedad, por incapacidad mental, por incumplimiento, etc. Hay varias en el ciento sesenta y cinco de la Constitución, pero en esta para destituir al fiscal general solo hay una causa, que es cuando se dicta autodeprisión y después si queda en definitivo. No contempla realmente otras causales, por ejemplo, incumplimiento de deberes y que no dependiera del presidente, que dependiera del acuerdo de constitucionalidad o del Congreso. O sea, fue mal redactado. Pero la Constitución otorga un derecho al señor presidente y una ley inferior le reduce ese derecho, porque ese derecho lo debe tener el presidente como coordinador, ya lo dije al principio, jefe de Estado y de la administración pública, comandante general del Ejército de las Fuerzas de Tierra, Aire y Mar. El presidente debería tener esa facultad con causa justificada. El problema es lo subjetivo de la causa justificada, pero sí entiendo que esa norma que restringe una amplitud que permite la Constitución, una pinche ley secundaria no la puede restar. Bueno, en este sentido casi tenemos el tiempo justo para las conclusiones. Licenciada Villagrán, todavía no tenemos noticias ni novedades desde el barrio de Gerona, desde la sede central del Ministerio Público. Estamos a la espera de que nuestro reportero Ángel Oliva nos cuente si ha habido, si ya salieron, si ya platicaron. La conferencia de prensa del MP está programada, por lo menos convocada para las 10 de la mañana. Pareciera que no van a empezar puntuales. Y esto debido a que seguramente siguen conversando con el ministro de Gobernación. Y recordar que la del ministro de Gobernación está convocada para las 11.30. Sí, a veces nos siguen conversando hasta esa hora, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero de lo conversado acá, de lo planteado acá, de lo analizado acá, ¿qué sacamos en limpio, licenciada Villagrán? Bueno, yo creo que en primera instancia que efectivamente hay una necesidad de coordinación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público y que no debería depender de quién sea la fiscal. O sea, esos canales deberían de ser canales institucionales que independientemente de quién esté al mando de la institución deberían de funcionar. Pero como ha habido tanto problema en esa línea, entonces yo creo que en principio ojalá que esta reunión por lo menos permita generar esos canales institucionales. Ese es un primer punto que sería positivo obtener como resultado esa reunión. Pero lo segundo es que esto no resuelve la gran polémica, el gran problema que es el tema de si es esta la fiscal que va a ser, digamos, útil para efectos de la agenda política del gobierno. Es este perfil, es esta persona la que nos va a facilitar esas... Cuando dice agenda política del gobierno se refiere a la lucha contra la corrupción. Ahora bien, el tema de corrupción debería investigarse sí o sí, independientemente de que sea la agenda política de un partido, por ejemplo. Claro, pero como sabemos no ha sido así, ¿verdad? De hecho, pues todo esto que se está encontrando ahorita y como, otra vez, no es un tema única y exclusivamente de la fiscalía, tiene que ver el organismo judicial también, pero la liberación de muchos de los corruptos que estaban presos, que pasaron presos y que pasamos como ciudadanos esperando sentencias y condenas y que han salido libres con, digamos, un golpecito en la mano de decirle no se porte mal otra vez, ¿verdad? Pero que la fiscalía ni siquiera ha apelado esos casos o ha presentado argumentos para que se vuelva a revisar la decisión de los jueces. Como si ha apelado el caso de los periodistas. Por ejemplo, sí. Por poner uno de muchos. Entonces, ahí sí hay un tema donde uno dice, es, digamos, la actuación de, que son seis años, cinco años de la fiscalía hasta el día de hoy, no nos da señales de que sea una fiscalía que va a estar teniendo como agenda prioritaria la investigación de casos de corrupción, menos aún con un presidente que no le es a fin o cuya agenda han tratado de atacar, digamos. Y entonces, si la pregunta sigue estando ahí, si es esta la fiscalía que necesita el gobierno actual para poder... ¿Es el gobierno actual o el país? El país, sí, claro. Bueno, por cierto, antes de ir con el licenciado Fernández Molina y sus conclusiones, un rápido avance con Ángel Oliva, quien se encuentra en la sede del Ministerio Público. Adelante, Ángel. Así es, Felipe, y es que aún me encuentro acá en la sede del Ministerio Público donde se está llevando a cabo la reunión entre el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras. Hace algunos minutos, el investigador compartió algunas fotografías de esta reunión en la red social X, Antestuidad, en la cual se puede observar que la reunión está presidida por la fiscal, acompañada de su secretario general, Ángel Pineda, así como otros fiscales del Ministerio Público. También en esta reunión participan viceministros de este ministerio, así como autoridades de la Policía Nacional Civil. Es parte de lo que se puede observar en las fotografías que fueron compartidas por el ente investigador en la red social X, es de recordar que esta reunión estaba programada a iniciar a las nueve horas, sin embargo, indicaron que se inició con algunos minutos de retraso. También es de mencionar que para las diez se tenía programada una conferencia de prensa, la cual se prevé que se atrase debido a que la reunión aún se encuentra en proceso. Recordemos que la semana anterior la fiscal general hizo una invitación al presidente Bernardo Arevalo para que se presentara el mandatario a la sede del Ministerio Público para tener esta reunión. Sin embargo, en esa ocasión, el mandatario designó al ministro de Gobernación para acudir a esta reunión que se encuentra en desarrollo. Emisoras Unidas, Primera Noticias, Primera Deporte. Bueno, licenciado Fernández Molina. Escuchamos sus conclusiones. Le pedimos ser muy breve. Así es. Bueno, definitivamente tiene que haber coordinación, y más que la población espera con este nuevo gobierno un ataque a la corrupción, una revisión de la corrupción anterior y un hasta aquí para el futuro, no más corrupción. Se necesita coordinación. Y creo que el presidente ha actuado con bastante discreción y en la dignidad de su cargo. Y sí, sí, echó un humito blanco a la fiscal y la fiscal creo que no lo quiso entender. Y solo termino con esto, Luis Felipe. Usted dijo que era un pulso de un poco de personalidad, es cierto, pero también político. Y yo me pregunto, ¿por qué político? El presidente obviamente es político, pero la fiscal, ¿por qué entrar en un pulso político? ¿Qué partido, qué bandera, qué corriente representa políticamente la fiscal? Eso no puede ser, porque la ley del Ministerio Público y la lógica jurídica establece que el Ministerio Público debe ser ante todo objetivo.